hola hola cómo han estado espero que súper mega bien como siempre ya saben deseando lo mejor hoy vamos a hacer unas quesadillas de requesón facilísimas miren pues vamos a empezar yo aquí tengo dos dos tacitas de maseca yo utilizo esta la que es para tortilla ven que está la otra que está un poquito más fallenada y ahí poniéndole tu gusto tu estilo yo también le voy a poner media media a dos media de harina pero ya ustedes como ustedes quieran si no quieren utilizar o si ustedes hacen sus tortillas esta masa es como para hacer tortillas le pongo esto es una cuarta parte de una cucharita de sal y lo demás que vamos a utilizar pues es agua ya saben vamos a poner nuestra agua y empezar a revolver pues hasta que nos dé una buena consistencia nuestra masita y pues ahí le van poniendo agua y la van amasando la vamos haciendo así hasta que nos vaya a dar una consistencia así que nos vaya quedando buena y pues aquí ya tenemos nuestra masita lista yo utilicé dos tacitas de agua es una y compra aquí tenía cuatro me sobraron dos así que 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 pase se les pasa de aguadita pues solo agreguen más masita y amasen pero que nos dé una consistencia así buena y pues de ahí aquí tengo mi tortillera como pueden ver agarran una como ustedes quieran una así como ustedes quieran su tortilla una bolita de masa yo la pongo aquí en mi tortillera si ustedes ya saben hacer sus tortillas pues este proceso es más fácil y pues vamos a lanchar nuestra tortilla estas quesadillas son fritas pero ahorita van a ver que es facilísimo y aquí tengo pues mi requesón pero mi requesón es requesón requesón no es queso requesón le ponemos el relleno esto es lo que más me gusta el relleno al gusto miren como nuestro requesón está así como no está aguado está así este requesón requesón le ponen un pedazo de este es nuestro epazote una ramita de epazotre y pues vamos a cerrarla y ahí el relleno como este su tortilla de grande así ya vieron que fácil así le hacemos y pues de aquí las vamos a llevar a cocinar y pues aquí ya tengo calentando mi aceite en una cacerola si tiene que ser más o menos aceitito porque éstas van a ser fritas y aquí las vamos a echar directamente aquí dependiendo su cacerola yo la mía está chiquita si ustedes ponen una grande pues van a ocupar más aquí son como dos tacitas en media sacamos nuestra quesadilla y la ponemos aquí que se fría y la vamos a dejar que se fría por un lado para voltearla por el otro y pues ahí miren ya la dejo un ratito solamente la volteamos ya como ustedes quieran de doradita como pueden ver aquí me copiaron dos acá tengo cocinando la otra y solamente vamos a dejar la que se dora por el otro lado y listo ya está nuestra quesadilla y como pueden ver pues ya cuando las volteamos por un lado y por el otro las sacamos ya como ustedes quieran de doraditas ahí saqué una ya tengo las otras hay unas están más doraditas que otras pues las dejamos enfriar tantito y pues de ahí ya tenemos nuestras quesadillas cociditas yo solamente hice cuatro para mostrarles acá me sobró bastante masita no crean que son todas salen más muchísimas más dependiendo como lo hagan y pues de ahí que es lo que voy a servir las dejan enfriar hay dos opciones ya ustedes como siempre con un cuchillito si se tienen que ayudar de un cuchillito las abremos si las quieren rellenar pues miren así van a quedar estas entonces aquí le ponen ya saben lo que quieran yo le voy a poner ya le ponen su lechuga o su repollo lo que quieran jitomatito le ponen su cebollita hay que picarla finita yo la piqué fin y si quieren cilantro y si no está bien su aguacatito su cremita y pues aquí le ponen su salsita preferida y le ponen quesito y así quedará esta otra manera que les voy a enseñar si no la quieren hacer todo ese proceso y ustedes le pueden poner frijoles lo que quieran y si no quieren hacer eso pues abrirla solamente las partemos les ponemos la crema así miren así el epazote le da un rico sabor además ya saben arriba le ponemos todo si no quieren si ustedes quieren y decoran su plato y se va a ver bonito le pueden poner aquí arriba los ingredientes si no lo quieren abrir pero ya saben ahí poniéndole tu gusto tu estilo y pues como siempre por si ir así van a quedar ya le ponen ustedes lo que ustedes quieran o abiertas como la prefieran ya saben como siempre ustedes tienen la quiero de receta más rica que le pongas tu gusto y tu estilo y así quedarán estas quesadillas de re que son facilísimas por si se animan a hacerla y como siempre cuídense y hasta la próxima